Espero que todo se haga muy bien, en especial que cada uno aprenda y lleve lo que es realmente el espíritu de cada uno lo que es en su país y que pueda realmente mostrarle a otras personas y así intercambiar las culturas, las costumbres, para que puedan entender lo que es la vida un poco de cada uno en su país. Serena más sobre actividades emprendedoras. donde uno va a demostrar también no tanto su capacidad individual como también dinamismo de grupo, cómo puede socializarse con las personas y sobre todo mostrar lo lindo que tiene cada uno en su país. Gracias a Junior Archiven y sus programas de emprendedurismo he crecido bastante en estos tiempos participando en los programas y eso ha hecho con que yo haya crecido en etapas. Y gracias a eso estoy llegando a este punto que voy a ir a otro país a representar a nuestro amado paraguayo.